Una intensa preparación tendrá el equipo Psykicks de México antes de enfrentar la Copa Libertadores de Fútbol 7, dentro de los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al Sport Cayo de Perú. El duelo a disputarse en Lima será un buen reto para la escuadra mexicana. Daniel Uribe Solís, juego de defensa y soy de Psykicks. Muchas, la verdad es que la experiencia que tuvimos en Brasil nos dio para saber nuestras limitantes, nuestras capacidades y yo creo que el mexicano convencido con las capacidades que tenemos podemos lograr lo que queremos. Sinceramente son grandes jugadores en Sudamérica, en Brasil, en Perú son profesionales, pero acá yo creo que hay mucha capacidad y primero Dios, trabajando bien las cosas nos van a dar y esperemos traer la Copa, que es lo que nos interesa. La verdad a los peruanos los conocimos viéndolos el torneo que fuimos a Brasil, pero yo creo que el fútbol en todos lados es lo mismo, o sea realmente la intensidad todo el mundo la tiene, a lo mejor la técnica es diferente en cada jugador, pero bien o mal, muy parecido el fútbol en todos lados, lo único que se maneja diferente son las tácticas, las formas de sentir el fútbol, de vivirlo, pero yo creo que por lo demás es con eso. Uno de los problemas con el que tendrán que lidiar es con el balón. El balón con el que fuimos a Brasil es un balón como que tiene un recubrimiento de metal, entonces bota, dos botes y muere, ya no da más bote como los otros balones que son vivos, entonces sí es complicado adaptarte al balón, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo redondo. El torneo es organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol y tendrá su desenlace en Perú y el ganador participará en el Mundial de Clubes de la Especialidad.